Ya tú sabes que Andi voy, tira el paso Aquí sí que nosotros la montamos Oye, voy a preguntar esto Los bailarines, ¿dónde están los bailarines? ¿Dónde están bailarines? Tírese un paso Los bailarines, tírese un paso Los bailarines, tírese un paso Los bailarines, tírese un paso ¿Qué es bailarines? Tírese un paso Bailarines, tírese un paso Oye, oye rozpásasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Jonathan, tírate un paso Y dale carne pa' la nene Tírate el paso, Jonathan, ahora Jonathan, tírate un paso Y dale carne pa' la nene Alpáñez. Dale carne hacen de la fila. Y dale carne para la tene. y dale carne para la nene 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 y dale carne y ya tu sabes, seguimos aquí con el psiquitiquito daddy yankee un saludo a todas las gatas finas pero ahora le toca a las bailarina tírate un paso y bailarina tírate un paso y bailarina tírate un paso sé que bailarina tírate un paso y bailarina tírate un paso la bailarina Tírate un paso, la bailarina tírate un paso Y dale carne pa'los perry ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!